Para que nunca te olvides Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Vivir sin tu amor Y para el fruto de mi gran amor Aro y del santa Haces el amor, haces la vida ¿Qué lo vamos a hacer? Ya no sobra Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor Tú no escucho las palmas arriba Tú no escucho las palmas arriba Ey, 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 ey Eso sí Lúcete chiquita, lúcete Por favor, ven hacia mí Bésame, abrázame, no puedo vivir sin ti, no puedo lejos de ti Por favor, ven hacia mí, bésame, abrázame, no puedo vivir sin ti, no puedo lejos de ti Venga mi cholita, venga a mí, ya no puedo vivir sin tus besos, sin tus brazos Sin tu cariño, yo no sé qué voy a hacer Eso Y para todas las sufridas, las engañadas, las decepcionadas Seguimos, seguimos, seguimos Bailando, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando Ey, eso, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Sí, sí, sí Adiós Adiós Gracias por ver el video.